¿Qué quiere decir? Esta noche, Santos, esta noche... ¿Tienes miedo acaso, Antonio? ¿Es posible que un llanero pueda tener miedo de ir de noche a la casona de El Miedo? Por algo la llaman así. ¿La llamarán ustedes? La llamará ella, la doña, para impresionarlos. Lo creerán aquellos que no quieren saber nada de las cosas de otros mundos, pero... puedo asegurarte que no hay nada de eso. Tarda mucho para oscurecer. Quizás llegues todavía de día, Antonio. Pero necesito tener respuesta de mi recado. ¿Entendido? Sí, señor. No podía negarse. El mismo Santos Luzardo, patrón de la hacienda, dueño y señor de Altamira, les ponía la muestra. Tuvo que seguirlo. Mientras Santos entraba a la casona y rápidamente escribía sobre un papel. Señora, con el debido respeto, quiero saber si está dispuesta a cumplir su promesa. Me hace falta que me diga cuándo y en qué forma habrá de hacerse su seguro servidor y amigo... Santos Luzardo. Sí, creo que es suficiente. Pero oiga, Santos. Ella debe estar enchilada por el citatorio judicial. No creo que esté bien que usted le envíe esa... Me interesa saber qué es lo que quiere hacer. ¿Cómo lo toma? ¿Entendido? Si no quieres ir tú, yo mismo haré que lo lleve alguien del miedo y... Eso no. Deme ese papel, que yo cumpliré mi cometido. Sí, Santos. Se lo prometo. Eh, buen muchacho. Bueno, no me gusta hacerlo, pero... He de empezar a acabar en ellos la superstición tonta y el miedo. Una época mejor se avizora ya para los llanos. Tenía razón. Una vez más aquella frase que escuchara cierto lejano día a Lorenzo Barquero... Volvía a ponerse de manifiesto. Hay que matar el centauro que todos los llaneros llevamos dentro de nuestra alma. Y la mejor forma de hacerlo... Era lo que había conseguido. Tuvo Luzardo una sonrisa... Mientras salía al gran patio anterior de su finca. Los peones comentaban... Basta de comentarios, amigos. Recuerden que son muchas las horas de trabajo en el día... Para que las desperdicien en supersticiones y miedos. Puedo asegurarles... Puedo asegurarles... Que nada habrá de suceder a Antonio... Aunque vaya de nuevo a El Miedo. Y que muy pronto... Nada tendrán que temer. Por grandes que sean las personas... Llegan a caer. Vamos, Carmelito. Pajarote. Todos. Vamos. ¿En dónde están las guitarras? Quiero oír uno de sus cantos. Vamos. Empezaba el ocaso. Aún no caía la noche... Cuando Antonio se encontraba ya... Ante las puertas mismas de la casona del miedo. Y doña Bárbara... Estaba frente a él. Doña Bárbara en persona. Este es el recado, doña. Lo manda el doctor Luzardo. Es de él. ¿Me está escuchando, señora? Una vez más, Antonio se quedaba mirándola con asombro. Ella sonreía. ¿Bien? Me dijeron que esperabas, ¿eh? Que no me molesten. Dile a Santos Luzardo que ya le dije que no tengo dinero... Ni para los trabajos... Ni para las cercas. Otra parte, mis sabanas no están en condiciones... De llevar a cabo los trabajos con el ganado. Eso es todo. Me atengo a un citatorio que recibió el jefe civil, mi Opeñalete. ¿Estamos? Eso es todo y lárgate. Era aquella la respuesta esperada. Antonio se mordió los labios. Miraba a la mujer extraña... Y casi tartamudeando, replicó. Está bien. Está bien, doña. Yo se lo diré al doctor Luzardo que fue quien me mandó aquí. Y si me lo permite... Me voy. No me vaya a agarrar la noche oscura y... Y los peligros en el camino. Doña Bárbara contuvo una sonrisa al ver que el muchacho peón de Altamira salía tropezándose. Pero entre las sombras se atisbaba la de Balbino, que lo miró con rabia y miró a la doña. No le cabía en el pecho la idea de que ella pudiera aceptar aquel reto que hasta le parecía ridículo. Musitó algo entre dientes. Mientras ella entraba a su casona cerrando con fuerza. Cuando Antonio había llegado hasta su caballo, subió a él. Mientras el miedo le invadía, musitaba palabras incoherentas. En nombre sea de Dios y la Santísima Trinidad, que no me pase nada. Nada. No voy a permitir. No puedo permitir que me haga nada. Tengo que largarme de aquí. Antes que los demonios de la noche y ese socio que tanto ayuda a la maldita bruja puedan agarrarme. ¡Rápido! ¡Rápido, maldito caballo! ¡Rápido, negro! ¡Que tenemos que salir! Asusaba el caballo instándola a que corriera más y más, cuando el galope ya era rapidísimo. Como zongas errantes se veían los árboles y las grandes matas, a su paso que corrían desaforadamente. ¡Las aves! ¡Las aves negras de la noche! ¡Los demonios mismos que quieren alcanzarme! ¡Los de la Santísima Trinidad le amparan! ¡Maldita! ¡Maldita, poña maldita! ¿Por qué hace que todos los diarios del invierno me persigan? ¿Por qué? ¡En nombre de las tres divinas personas! ¡Los conjuro que se larguen! ¡Déjenme! ¡Déjenme! Y su loca carrera lo llevó demasiado pronto hasta tierras de alta vida. Las tierras luzardeñas, que eran como su refugio. ¡Al fin! ¡Al fin! Ahora sí ya en Altamira el familiar de los Luzardo me está parando. ¡Malditos demonios! ¡Malditos! ¡Malditos! ¿Y los mismos demonios me perseguían? Tuve suerte, Santos. Tuve suerte. Y ahora ya sabe usted la respuesta de la doña. Sí, me la imaginaba. Lo sabía. Pero quería estar seguro. Ya no me queda ningún remordimiento por haberle citado. En cuanto a ti, ya te irás convenciendo de que no hay peligros infrahumanos en el llano. Te lo prometo. Vete pues a descansar, que te lo has ganado. La inquietud se encuentra ya en las tierras y en la casona de El Miedo. Y en verdad era así. Los peones empezaban a musitar su descontento entre ellos. Pero acaso el más alarmado, sorprendido y disgustado, era el propio Balvinopayba, que merodeaba por la casona sin atreverse a entrar a ella. Allí va como ave de mal agüero. ¿Quién sabe lo que pretenda hacer ese canaria? ¿Quién lo sabe? Ni en los mismos atos de El Miedo podían apreciar a aquel hombre ruin y mal agradecido, el mismo que durante mucho tiempo robara a Santos Luzardo. Todos le miraban con desprecio. Y el que más lo demostraba era el propio Melquiades, el brujeador, que lo miraba abiertamente con una forma de mirar casi humillante. En tanto, en alta mira. ¿Te sientes mejor, Antonio? Yo estoy bien. Ya se ha visto que el doctor Luzardo sabe cómo hacerse entender por todos. Y hasta lo demuestra. Puede ser. Yo ya voy creyendo que tiene razón. ¡Qué diablos! Cuando te fuiste, nos habló a todos. Y lo hizo en una forma que nos convenció, ¿sabes? No sé si salga bien o no, pero él está seguro que habrá orden en los llanos de alta mira y en todo el cajón de la Arauca. Las cosas que se creían imposibles poco a poco se van viendo ciertas en estos lugares. Y nada me extrañaría que hasta los demonios de la noche en los llanos hiciera entrar el razón. Los demonios de la noche. Otra vez Antonio parecía estar ante su aventura pasada. Me parecía volver a recorrer aquellos caminos de sombras en loca carrera, hincando la espuela al caballo para que corriera más y más. Miró a los suyos y nos hitó. Más vale que no vuelvas a hablar de eso. Trae mala suerte. Carmelito, yo era el que te decía que había de confiar en el doctor. Pero... ¿Qué? Ya no estás muy convencido, ¿eh? ¿Cómo quieres que lo esté? Él dice que hasta los demonios mismos se pueden dominar. Porque solo son nuestras ideas. que el miedo hace crecer al miedo. Yo ya voy creyendo que es así. Te lo juro. Bien está respetar las cosas del infierno, pero... Pero tampoco hay que dejarse dominar por ellas. ¿Podemos luchar? ¿Quién quita y todo lo que él dice no salga cierto? Hay que probar. Hasta ahora no ha dicho nada que no se haga. Dejémoslo. Dejémoslo que pruebe. Y Santos Luzardo, que desde la ventana de su cuarto les había escuchado, tuvo una sonrisa. Sí, es cierto. Poco a poco la razón empieza a brillar entre ellos. Mi labor no es vana. Una nueva noche había de pasar. Llena de tranquilidad en Altamira. De desasosiego y ansiedad en el miedo. Sobre todo para Valdino Paiva, que no había pegado los ojos en toda la noche. Allí va. Él solo. Él solo que no ha dormido en toda la noche. Y ahora, al fin se atreve. Hablará con la doña. Y aquí, ¿verdad? Él solo que no ha dormido en la noche. Él solo que no ha dormido en la noche. Él solo que no ha dormido en toda la noche. No se podía contener Desde que había salido temeroso y para siempre de la hacienda de Altamira La dueña le aceptó para que tratara de ganarse un sitio Como administrador Como mayordomo del miedo Pero Balvino Bien sabía que había perdido todo ascendiente en aquel sitio Aquella mañana estaba inquieto Esperando ver a la doña El día anterior la había escuchado decir Bien Iré al pueblo Mi peñalete debe estar loco ¿Por qué citarme? Sé bien que se trata del asunto de Santos Luzardo Y ahora Había llegado el momento No debe ir No debe ir Se interrumpió Había visto claramente la sombra de la mujer Atravesar por el vano de una de las ventanas Apretando los labios Tomó una decisión Tengo que verla Ahora Tiene que oírme Rápidamente fue hasta la casona abriendo la puerta La mirada de ella Casi Lo desarmó No sabía qué decir ¿Qué quieres, Balvino? ¿Desde cuándo te atreves a entrar en mi casa sin llamar? Quería hablarle, doña Ya no se atrevía a tutearla Ni hablar con confianza Tenía miedo de ser echado de allí Ella esposó una sonrisa Eres un idiota, Balvino Te excusas diciendo que viniste aquí para hablarme y nada dices Sí Me han dicho Que piensas ir a ventilar un asunto Al juzgado Coño, peñalete Iré No lo hagas No lo hagas Tú no sabes qué clase de hombre es él Por favor, no vayas ¿Por qué lo dices así? ¿Por qué hablarme de esa forma? Y Balvino, acobardado Se mordió los labios En su desesperación le había vuelto a hablar de tú Y se contuvo No quería ser echado de la hacienda Perdone usted, doña Lo hago simplemente Porque la quiero Porque no me gustaría que ese hombre le hiciera un desaire que usted No pudiera vengar Permítame ir con usted Yo sería capaz ¿De qué? ¿De qué, Balvino? ¿De qué? Me gustaría saber de qué serías capaz si él me ofendiera De matarlo ¿Te atreverías? Si me deja ir tras usted Si en el momento en que se vean Puedo lograrlo Yo... ¿Puedes lograr qué? Que te dé la espalda Que no se te mire mientras disparas cobardemente Si, te conozco Y sé que serías capaz de eso De cualquier cosa cobarde y asquerosa Sí De todo lo ruin y puerco que hay en la vida De eso tú serías capaz Lo haría por usted Para que ese hombre supiese lo que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas, estúpido! ¿Piensas que tengo necesidad de hombres como tú? ¿Crees que me haces falta? Métete esto en la cabeza, Balvino Doña Bárbara se basta sola Se basta sola para arreglar sus asuntos Pero si me hiciera falta un asesino Tú serías el último a quien yo recurriría Vaya Quédate aquí Que te juro que estaré mejor sola Que acompañada de un gusano estúpido como tú ¡Que la pases bien, Balvino Paiva! Doña Bárbara Doña Bárbara Doña Bárbara se basta sola Para arreglar sus asuntos Pero si me hiciera falta un asesino Tú serías el último a quien yo recurriría Va, quédate aquí Que te juro que estaré mejor sola Que acompañada de un gusano estúpido como tú De un cobarde incapaz de levantar la voz Cuando hay un hombre frente a él Vaya, ni siquiera podrías defenderte Si fuera una mujer quien te provocara ¡Qué poco vales, hombre! ¡Qué poco vales! Es mejor que te quedes y no te metas en asuntos de hombres ¡Que la pases bien, Balbino Paiva! ¡Maldita! ¡Maldita seas! ¡Que llenas de lodo, de desprecio, de todo! ¡Maldita seas! ¡Está bien! ¡Ve! ¡Ve ahora y enfréntate, santo susardo! ¡Ve para que te des cuenta que todavía te hago falta! ¡Que el demonio te lleve! No te perdonaré jamás lo que me haces ¡Lo oyes! ¡Juro que lo pagarás! ¡Juro que lo pagarás! ¡Maldita doña! Balbino Paiva completaba con el ademán Aquella maldición Mientras la risa de doña Bárbara Se perdía en el interior de la casona del miedo Lo que no podía concebir El hombre que habiendo sido administrador de Altamira Y robara a su amo natural Santos Luzardo Por el amor de la doña Era que ésta lo despreciara tanto Ahora que por culpa de ella Había tenido que dejar su puesto en forma vergonzosa Convirtiéndose en un verdadero refugiado del miedo Luego le había sorprendido que la mujer A quien cría fuerte sobre todos En el cajón de la Arauca Aceptara el citatorio que se le hiciera por parte del juez civil En el pueblo cabecera A causa del propio Santos Luzardo Este en combinación con Mujiquita Le mandó el citatorio a la doña Al mismo tiempo que al norteamericano Mr. Danger Y ella lo aceptaba mansamente ¿Por qué? Era posible que la extraña mujer que parecía todopoderosa En aquellos lugares empezara a flaquear Aquello era una idea que atormentaba a Balbino Paiva Y que había causado regocijo en la hacienda de Altamira La poña estaba fiera Me miró como si estuviera a punto de estallar Pero nada dijo Y luego La miré sonreír mirando muy fija Muy fija Muy fija Pero aceptó Tenía que hacerlo El doctor Luzardo sabía lo que estaba haciendo Cuando fue a buscar justicia en la cabecera del distrito Ya voy creyendo que sí No sólo la doña de ir para discutir ese asunto De las cercas en las propiedades Sino también el otro Mr. Penny Ese maldito Ese hombre que nos mira a todos con desprecio como Como si fuera superior Ese hombre que se ha aprovechado de todo el mundo en este cajón Le llegó su hora Eso espero primo Eso espero Ya era tiempo Y voy creyendo que el doctor Santos Luzardo Al fin se va a salir con la suya Lo ha dicho Nada de violencias Nada de venganzas ni muertes El orden se va a imponer en los llanos Y es justo El primero que tiene que entrar al orden Además de la doña Bárbara Es el tal extranjero ese que nunca me ha caído bien Mr. Peligro Mr. Demonio ¿Podrá hacerlo? ¿Y lo dudas? Hay que pensar en lo que ese hombre hace Lo poco que le quedaba a Lorenzo Barquero Ese hombre se lo quitó emborrachándolo No No es que me compadezca de Barquero Que al fin, aunque el doctor diga que no Sigue siendo enemigo de los Luzardo Y de todos nosotros Pero Pero lo que hizo Lo tiene que pagar Y lo pagará Ahí está lo malo ¿Qué dices? El orden para el doctor Luzardo significa Cercar todos los atos Quitar la libertad de los llanos Eso no es bueno, Carmelito Eso no es bueno Quitar la libertad de los llanos La frase de Antonio Quebró la sonrisa de alegría de Carmelito Era verdad El llanero estaba acostumbrado a correr libremente Por las sabanas en poste ganado En sus juegos En sus alegrías y en sus trabajos Carreras en sus caballos Con la libertad sintiéndola a pleno pecho Aspirando el aire puro a pleno pulmón Eran, como lo había dicho Lorenzo Barquero Verdaderos centauros indomables Van a cortarnos la carrera Y a decirnos lo que se debe hacer Poner cercas a las propiedades Para que no podamos correr libremente No, no se puede amarrar así a un llanero No se puede maniatar como si fuera un mostrenco O una res brava Eso habrá que decírselo al doctor Luzardo ¿Lo harías tú? A lo mejor ¿Por qué no? Él es hombre valiente y sabe lo que hace Pero también sabe escucharnos ¿Por qué no? Porque esa es su idea Y a lo mejor tiene razón Es cierto que nos vamos a amarrar como quien dice Pero... ¿Quién sabe? Que yo sepa Esa sería la única forma de evitar que sigan robando impunemente Todo lo de Altamira Sin tener que recurrir a las muertes, Carmelito ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Alguna otra forma habrá Y eso es lo que le quiero decir al doctor Luzardo No puedo pensar siquiera que nos aten Que nos aten como mostrencos ¡No quiero! Y la expresión de Carmelito Denotaba descontento Angustia Como si aquello pudiera ser la raíz De un nuevo contratiempo para Santos Luzardo Entretanto Este se había levantado Y la risueña y alegre Rita Le servía su desayuno Muy bonito está hoy la mañana, doctor Luzardo Y los peones tan felices Mírelos usted mismo Nadie se hace remolón para el trabajo Y todos quieren hacerlo con gusto Se me hace que saben que todo se ha de arreglar hoy mismito Y tal vez, tal vez ¿Cómo pues hizo que la dueña aceptara ir para ser juzgada? Ya está ese demonio de hombre, Mr. Peligro Ellos saben que tienen que hacerlo No se puede jugar con la ley, Rita Pero no creas que porque vayan La batalla está ganada, ¿no? Eso es solo el principio Y yo apuesto a que la ganará usted ¿Qué dices? La ganará Porque es hombre de de veras Un hombre como hacía mucho que no tenía Altamira al frente Un hombre que se enfrenta al peligro y no anda presumiendo Y que pues hasta es capaz de perdonar todas las injurias Y fue que se olvide de venganza Santos Miró fijamente a la muchacha Y tuvo una sonrisa intencionada ¿Por qué decía ella eso? ¿A qué te refieres, muchacha? Bueno, ¿qué dicen por ahí? Que usted está interesado en ayudar a un hombre que es siempre enemigo de los lusardos Lorenzo Barquero Pues sí Se lo quiero decir, doctor Lusardo Yo bien sé que es mi deber como lusardeña que soy Y mi familia siempre lo ha sido Odiar a los barqueros más en todavía que a la propia doña Pero me duele Me duele ver a ese pobre hombre igualito que una basura Borracho y sin rastros de hombría Y me duele ver a la muchacha Maricela Convertida en una salvaje ¿Qué se les puede hacer para vengarse todavía de ellos? ¿Matarlos? Se me hace que la muerte para ellos Más que un castigo sería otra cosa Un alivio, señor doctor Yo no creo así Por eso me parece bien que usted los perdone ¿Qué se les puede hacer para vengarse? Lo que había dicho la muchacha Conmovió a Santos Lameó picamente Y luego sonrió No, muchacha Tu deber como lusardeña no es odiar Sino amar la libertad Tu deber como lusardeña es trabajar mucho Y pelear siempre porque haya orden Ya pasaron los tiempos de venganzas Tan inútiles como estúpidas Doctor Luzardo Los gibarachos ojos de la muchacha Estaban llenos de emoción Mirando a Santos Quien había terminado su frugal desayuno Y estaba de pie ya Un canto venía de lejos Parecía ofrecer en todo su esplendor El espíritu mismo de los llanos Doctor Luzardo ¿Me lo dice usted? Y nunca lo olvides Es verdad lo que dices Y nada se podría hacer Contra Lorenzo Barquero Y su hija Marisela Solo darles la mano Ayudarles Y yo te aseguro Que así lo haré Doctor Luzardo Doctor Luzardo Bendito sea el día que llegaste aquí Al cajón de la Arauca Porque van a venir los días felices Doctor Luzardo Se me hace que fue la divina providencia Quien te hizo venir Y en el rostro ingenuo Y lleno de vida de la muchacha Se dibujaba la emoción La devoción La gratitud Muy distinto quizás A lo que opinaban los peones Pajarito, Antonio El Arguirucho Y hasta el propio Carmelito No No creo que esté bien Atarnos a todos los llaneros Y no dejarnos libertades Si es así Poco a poco Nos moriremos de tristeza O a lo mejor Nos largamos a otros lugares Más lejos Más lejos, Antonio Mira Allí viene el Doctor Luzardo Ha salido de la casa ¿Le hablarás? ¿Ahora? ¿Y por qué no? Yo sé que tengo que hacerlo Y él no es hombre Que desoiga sus peones Era una mañana clara Transparente En las regiones De los llanos Como si el agua De la Arauca Hubiera bañado Aquellas tierras fértiles El sol empezaba A levantarse Por el horizonte Muy temprano era ¿Acaso las ocho? Quizás antes Santos Luzardo Había mandado Encillar su caballo Y hasta él llegó El peón Carmelito Buenos días, Carmelito Por las fachas que tienes ¿Algo buscas decirme? Pues sí, señor Algo No es bueno Guardar resabios Ni tener secretos Que pueden convertirse En odios Tienes razón Y por eso Se lo quiero decir Todos los llaneros Estamos asustados ¿Qué dices? Así es, doctor Luzardo El orden puede ser bueno Pero si el orden Trae poner cercas A todas las propiedades Lo único que se logrará Es que el llanero muera Muera, sí, señor Porque le cortan su libertad Somos hombres Que gustamos de correr Por los llanos Libremente Libremente ¿Cómo vamos a hacerlo Con las cercas Que lo impidan, doctor? Santos le miró Con una sonrisa El temor de Carmelito Era caso fundado Y él se mostró Comprensivo Puedes tener razón, Carmelito No lo niego Pero no será como lo dices Ni sucederá lo que temes Doctor Serán libres Todos los llaneros Y podrán correr A sus anchas Pero es preciso Antes contener El robo Y la injusticia Acabar Con miedos Y supersticiones El hombre es más libre Cuando logra quitarse Todos los temores El miedo a las brujerías Y el poder de la doña El miedo a la violencia De Mr. Peligro Cuando logren eso Serán más libres Te lo prometo Carmelito Quedó silencioso No entendía mucho Lo que Santos Antes tengo algo Antes tengo algo que hacer Voy a dar una vuelta Por el Palmar Allí hay peligro Siempre doctor Déjeme que le acompañe Tengo el arma Siempre dispuesta A defender al amo Pero en esta ocasión No es necesario Recuérdalo Carmelito El hombre es más libre Cuando olvida Sus temores Sus supersticiones Y Sobre todo Sus odios Que la pases bien Por largo tranco De su caballo Santos Luzaro Se alejó Y Carmelito Hubo de persignarse Que la divina providencia Y que la santísima Trinidad Lo proteja No tiene miedo Y debía tenerlo ¿Qué sucedió Carmelito? ¿Le hablaste? Sí Antonio Pero me respondió No sé qué cosas Demonios de hombre Y logró que me tranquilizara No sé qué piensa hacer Ni hasta dónde va a llegar Pero tengo un fe En que lo hará De veras Yo ya lo sabía ¿Qué pasa Carmelito? ¿Todavía piensas En que llegará el momento En que tengas que irte de aquí Porque no lo soportas? No, no Pero me da mala espina El doctor Luzardo Insiste en buscar el peligro Y no hacer caso de él Y a la mejor Logra traer a esta casa Al enemigo de siempre ¡Ah! ¡Demonios! ¿Sabes dónde va? Al palmar A los sumideros ¿Y en busca de quién? ¿Quién más hay allí Que Lorenzo Barquero Y su hija Marisela? Más vale que sea allí Y no a la casona del miedo Acuérdate Carmelito Doña Bárbara La devoradora Es el peor enemigo Pero a pesar de eso Los hombres estremecían Mucho era el peligro Que afrontaba siempre Santos Luzardo Cuando iba al palmar A los sumideros A la región pantanosa Y pestilente Y Santos mismo lo sabía Pero sin pestañear Llegaba hasta el lugar Tengo que convencer Ellos son mi sangre Lejana sangre Y lejano parentesco Pero no consiento En que se hundan En la inmundicia Marisela es joven Tiene derecho a la vida Y... Eh... Allí va Marisela ¡Marisela! Pero la muchacha Con una sombra fugaz Había desaparecido Entre el fango Entre la jungla Y Santos acicateó Su caballo Hasta llegar Al inmundo redil Donde Lorenzo yacía Marisela 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 Sé bien que has venido A refugiarte aquí muchacha Óyeme Necesito hablarte Óyeme ¿Qué demonios Ha llegado hasta aquí? Y que a quien Maldita sea Maldita El que viene ¡La dice! Lorenzo Qué bueno que te veo Es preciso Que tú y yo hablemos Tú Tú de nuevo muchacho Lo siento Soy un despojo humano Pero todavía sé disparar esta arma Te lo dije y no lo has entendido Somos enemigos Dispararé si no te largas Doña Bárbara La devoradora de hombres Con la interpretación estelar de María Félix No se pierda un solo capítulo De esta emocionante serie No se pierda un solo capítulo